Música Abra la puerta señora, sírvame un canelacito Y un hito de miotrito hasta quedarse un malito Abra la puerta señora, sírvame un canelacito Y un hito de miotrito hasta quedarse un malito Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor Ya estoy chumado y que caray, ya voy entrando en dolor Música Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Y aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Ya estoy chumado y que caray, ya estoy entrando en dolor Un saludo a Ecuador, tierra grata Música Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Y aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Ya estoy chumado y que caray, ya estoy entrando en dolor Música 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 Música